Bueno, estamos viendo unas fotos que coloqué en VR, en VR. Estas fotos son tomadas con una Canon de 8K VR que compré para hacer una película, pero se me ocurrió hacer todo esto en el sistema llamado VR-180, o sea VR-180. ¿Es igual que el 360? No, 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 no. Esto es un poco más selectivo porque son 4K por ojo. Es 8K en total, así que usted tiene 4K por ojo. Eso es excelente. Ahora, estoy probando la calidad porque lo que he venido trabajando ha sido con el Insta360, que es un sistema muy conocido, pero siempre la gente de cine hemos querido meternos o con la gente de Red o con la gente de Blackmagic o Canon. En su mayoría conocen o se sienten mejor con una cámara ya conocida como Canon. En esto, pues, he decidido utilizar todo el conocimiento que tengo para ver si esto funciona. Están observando la calidad máxima de 8K. Quizás usted esté viendo en baja calidad porque tiene que ir a los settings para cambiarlo. Usted desde allá, los settings, pone la calidad máxima que sería el 8K. Si usted no lo cambia, obviamente no lo va a observar en 8K. Preferiblemente verlo en el sistema de MetaQuest o la Vision. Entre todas, le recomiendo más la MetaQuest, que está más calificada para VR porque soy dueño de la Vision, Apple Vision y también soy dueño de MetaQuest. Entre todas estas, te recomiendo que utilices la MetaQuest, que está hecha especialmente para el sistema VR y todos los pormenores están para ello. En cambio, la Vision está trabajada para Spatial Video. Spatial Video viene siendo un sistema también bueno, que también quiero trabajar, pero es totalmente diferente. Es más profundo, es mucho más complejo el sistema VR-180 porque el Spatial Video, que me gusta también y que quiero comprar esos lentes y esos sistemas cuando ya estén disponibles. Pero es un poco más pequeño el sistema. Es como si tuvieras un sitio, en una casa, viendo un display, más o menos, pero en 3D. En cambio, este, usted está acá. El VR, usted puede ver lo que yo vi totalmente diferente. Esto es exclusiva. Espero que les guste. Gracias por poner pulgar hacia arriba. Thumbs up. Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes, mi corazón. Saludos de Estivo Caranga. Bye, bye.